Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jenny, también muy buenos días para ti también. Hemos llegado aquí al Colegio Antunes de Mayolo, aquí en Independencia, donde la ministra Paola Bustamante, la titular del sector de inclusión social, está supervisando lo que es la reinstalación del programa Cali Warma después de las vacaciones escolares aquí en este centro educativo de la capital. Como pueden ver, ella misma está supervisando los trabajos, y no solamente los trabajos, está supervisando la calidad de los productos. Como pueden ver, la misma ministra está probando la leche que se le va a dar a los niños para certificar que es una leche saludable y que, bueno, no solamente es que no caduca, sino que es un producto actual. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a TVP. Muy buenos días, muy buenos días. Y efectivamente estamos aquí en el Colegio Santiago Antunes de Mayolo y estamos procediendo a hacer la verificación con el Comité de Alimentación Escolar. Son mamás de aquí, del colegio, que brindan y colaboran para recibir los panes y para recibir la leche, que el día de hoy, como ustedes pueden ver, es una leche con cereales, avena, arroz, maíz y quinoa. Es el contenido de la leche, como podemos ver aquí. Y como podemos ver en el menú, por ejemplo, hoy día les toca pan de quinoa con mantequilla, mañana pan francés con huevos ancochados y aquí en este colegio entregamos dos días pan y huevos ancochados, que es lo que más les gusta a los niños. Además tenemos la chapla con queso y la chapla con aceituna, acompañado siempre de la leche enriquecida o la leche con cereales, como estamos el día de hoy. Ministra, y dígame, cuénteme, ¿cómo va la cobertura de este programa de ley nacional? Bueno, la cobertura, hemos llegado ya a más de 3 millones de niños, estamos al 99% y quisiera informar a los padres de familia de Lima, de Ancash y de Ucayali, que en el caso de Lima tenemos 30.000 niños, principalmente en distritos de Ate, Villa El Salvador, Lurigancho, Pachacamac, que estaremos brindando el servicio las próximas semanas, ya que estamos confirmando la atención. En Lima ya estamos con más de 400.000 niños atendidos, callados al 100%. En el caso de Ucayali está pendiente 16.000 niños y en el caso de Ancash, 2.000. En el transcurso de estas semanas, a más tardar el 24 de agosto, estamos logrando el 100%, pero estamos además atendiendo con 3 millones y medio de raciones. Ustedes saben que hay colegios de las zonas rurales, principalmente de las más pobres, de primer y segundo quintil de pobreza, donde entregamos desayunos y almuerzos. Y es por eso que diariamente atendemos con 3 millones y medio de raciones. Para no interrumpir la entrega de raciones, vamos a acompañar a la Ministra. Vamos Ministra, le invito por favor. Vamos a ingresar a un aula para certificar la entrega de estos desayunos aquí en Independencia. Estamos en vivo para TV Perú con la cámara de Cristian Murillo. Vamos a ingresar un poco, Ministra, para que nos vaya contando. ¿Cuántos niños? Repitamos un poco la cifra porque estamos al 99%. Sí, efectivamente, yo antes de entrar al aula quisiera de todas maneras repasar que siempre nos lavamos las manos antes de entrar al aula. Aquí las profesoras ponen su bidón, buenos días, cómo están, con una batea, de tal manera que efectivamente los niños se laven las manos todas las mañanas antes de proceder a consumir sus desayunos. Estamos efectivamente al 99% y en breve estaremos llegando al 100%. Quisiera señalar que en Lima estamos atendiendo a más de 338 mil niños. En realidad hemos adicionado la meta. Perdón, vamos a saludar a los niños. Buenos días, chicos. Compañeros, aquí los niños están saludando a la Ministra. ¿Cómo están niños? Un saludo a la cámara, por favor. Bienvenidos a TV Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ministro, entonces la entrega de raciones se va a aumentar en los próximos días. Acá en Lima ya la meta inicial era 368 mil niños. Hoy día ya estamos superando a más de 400 mil niños en Lima y, como les digo, estamos al 100% en Callao y en algunos distritos nos falta completar algunos colegios, pero en breve estaremos cumpliendo con la atención al 100%. A nivel nacional también y, por lo tanto, hoy estamos atendiendo con 3 millones y medio de raciones, sobre todo en las zonas más alejadas, las más pobres, donde entregamos desayunos y almuerzos. ¿Faltan algunas regiones, me decía? Sí, bueno, brevemente compartir con los padres de familia que en Ancash tenemos pendiente 2 mil niños y en Ucayali 16 mil. Sin embargo, estamos atendiendo en la región, nos faltan, como he señalado algunos niños, por lo tanto, nuestro compromiso de reanudar el servicio cada lunes, hoy día el 17 y el 24. El 24 de agosto estaremos culminando la reanudación del servicio de los colegios que nos faltan. Ministra, ¿un tarro cada niño? Sí, 290 mililitros es la cantidad de leche que consumen los niños de primaria. En el caso de inicial, entregamos un tarrito de 180 mililitros. En realidad, esta es una de las presentaciones, tenemos latitas más chicas y tenemos cajas Tetra Pak también. Dependiendo de la empresa que esté produciendo, como ustedes pueden ver, la empresa peruana se ha sumado a producir las recetas de Jaliguarma y hoy día los vasitos termosellados que veíamos hace tiempo con las recetas de Jaliguarma ya están en latas o en cajitas Tetra Pak, dependiendo de la empresa que nos lo provea. A nivel nacional estamos recibiendo este tipo de productos. Ministra, ¿y cómo se hace para que no se politice estos programas sociales? Bueno, en el caso de Jaliguarma, la Ley General de Educación señala que es un derecho de nuestros niños que vienen a la escuela pública recibir alimentación escolar. Por lo tanto, esperamos efectivamente que los líderes de los diferentes partidos políticos se comprometan, uno, a analizar el programa, a comprenderlo y sobre todo a mejorarlo en el caso que accedan al gobierno el próximo año. Pero en ningún caso a darle un uso político porque los niños tienen los mismos derechos que nuestros hijos, son ciudadanos. ¿Usted espera que se continúe el programa? Así es, no por ser usuario de programas sociales tienen que tratarse de manera distinta. Todos somos ciudadanos y este es un derecho que estamos implementando en función al compromiso que tiene el gobierno. Y yo creo que este programa va a continuar en el próximo gobierno y en adelante porque lo pueden ver. Yo creo que escuchando a los padres de familia, escuchando a las maestras, escuchando a los propios niños, tenemos la garantía que es una alimentación nutritiva, variada. Ahora pensamos en que el niño no debe hastiarse, por eso le damos alimentación variada. Mañana tienen huevo duro, el jueves también, y una serie de panes combinados con queso, aceituna, chapla con queso, para que tengan una alimentación variada que corresponde más o menos el 20 al 25% de proteínas, energías que requiere, del aporte nutricional que requiere el niño durante el día. Perfecto, declaraciones de la ministra Paula Bustamante, titular del sector de inclusión social. Bueno, ya están algunos niños, ya han empezado a desayunar, ya no han esperado que la ministra se sienta en la mesa, ya los niños ya están comiendo sus pancitos, están tomando su leche. Bueno, compañeros, esa es la información que les podemos traer desde Independencia, el programa, la ministra ha supervisado la reinstalación del programa Cali Warma aquí en este centro educativo, y no solamente en este centro educativo, se está reinstalando este programa en todos los colegios a nivel nacional después de la etapa de vacaciones escolares. Entonces, mira, a ver, vamos al chiquito para la producción, a ver si algún... A ver, a ver, hijo, a ver, ¿qué tal tu desayuno? Bueno, está tan rico que no quiere decir nada. Esta es la información, compañeros, que les podemos traer desde Independencia. Lo han visto.